¡Suscríbete al canal! Tenemos cita con el diablo, una pinche cita con el diablo, una cita que yo no quería que llegara, pero ya está aquí. Vamos a hablar con el señor Jorge Grajal, experto en todo ese cine que uno piensa que no existe más que en su cabeza, pero después lo saca y dice, no, miren, sí existe. El otro cine, como a veces se le da por mencionar, Grajalazos, que no vas a dejar metido, jamás es un experto. Sí, es un honor compartirme esa con Jorge, la verdad. Ay, miren, ay. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, Iván? Y bueno, en mi derecha el señor Ham, que es experto en, como lo dije alguna vez, en cosas que me dan mucho miedo, incluido cosas como Orozco, el embasador y ese tipo de cuestiones. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert, el nombre es que no lo has visto, junto con Ham y Grajales, hablarán del documental Orozco, el embalsamador. Y este es un documental colombiano del 2001. Es dirigido por Surisaki Kiyotaka. Esta plática se puso muy chida. Ahí está Orozco, el embalsamador. Una cosa sumamente bizarra y que a mí en lo particular me sorprendió muchísimo, encontrármela en Prime Video. Si ustedes están suscritos a Prime Video, pueden ver Orozco, el embalsamador. No es curarme en salud, no es que digan, ah, piche tío Robert enfermo, ¿por qué recomiendo estas mamadas? Ahí está en Prime, chavos. Este programa justamente trata de recuperar todas aquellas películas que no están en streaming y que ustedes como público mal acostumbrado y huevón, pues no buscan en otros lados porque dicen, pues lo que tengan mis streamings y ya. Entonces estamos luchando contra esa tiranía, ese reinado del streaming, ese monopolio cultural que puede ser el streaming y queremos que se conozcan otras cosas. Pero justo en esta segunda temporada tomamos dos películas que sí ya están en streaming porque nos parecieron que es una apuesta muy importante y que ojalá que el streaming la siga haciendo. En este caso, con Orozco, el embalsamador en Prime Video y también hablamos de cuentos inmorales porque está en movie y que también me parece una película que, pues es como inmoral. Inmoral. Inmoral y que no, difícilmente puede ser un streaming. Bueno, pero hoy nos toca Orozco, el embalsamador. He de decir que cuando trabajaba en Centro Cultural Woody Allen, ese lugar de ensueño que teníamos en la Condesa hace algunos ayeres, y estos dos eran maestros, este, Grajales daba cine asiático y cine psicotrónico y un chingero de cosas más. Este, Ham daba, este, Asesinos Seriales, dabas el de Nota Roja y muchísimas otras cosas. Bueno, un día llegó Ham y me dijo, güey, ¿ya viste Orozco? Y yo, no, estoy hablando más o menos que será 2007, yo creo, como 2007 y le dije, no, qué chingos es Orozco. Me dijo, vela, y me la regaló en un DVD, perdón, pirata, me la regalaste, eres un maestro pirata, me la regaló un DVD pirata y la verdad es que nunca la vi. Pero, he de decir que hace algunos meses me encontré primero con un TikTok que decía, ¿qué pedo con Orozco? Y después con un TikTok que decía, ¿por qué está esto en Prime Video? Entonces me acordé de Ham y me dice, ah, pues es la película que un día me dijo Ham que viera que estaba bien ruda. Y entonces dije, pues qué curioso, ¿no? Que esté en Prime Video y que la voy poniendo. ¡Ay, no, mames! A la hora de la comida. Qué pedo, ¿no? A la hora de, unos taquitos de tripa, sí, yo así, por morder mi taquito de tripa, saludos a Eilish Flores, ¿sabe por qué? Este, y cuando vi, se me hizo, se me hizo que estaba viviendo en otro tiempo. Se me hizo que otra vez estaba viviendo en los noventas, a principios de los dos miles. Y dije, ¿qué es esto? ¿Quién puso esta película agora en mi mesa? Entonces dije, quiero hablar de esto. Como fenómeno cinematográfico, creo que es algo que se debe hablar en No Mames que no la has visto. Porque a pesar de que es una película que sufrió muchísimo, hubo partes, he de confesarlo, que tuve que tapar visión de la pantalla. Porque había cosas que no quería ver, era demasiado para mí. A pesar de eso dije, quiero hablar de esto y quiero estar con Ham y quiero estar con Gajales. Y, pues, esta. Orozco, el embalsamador. He de decir, de principio, que para mí, este, no solamente, me parece que es simple y sencillamente cine de explotación. Sino que inclusive me parece, este, una película que difícilmente puede alcanzar las cuotas de calidad que se podría esperar de un documental. Pero, su valor va más allá de lo cinematográfico. Creo que como documento es importante y que vaya la pena hablar de ello. ¿Quién quiere decir? No, ricas, el maestro. ¡Ja, ja, ja! Gracias, gracias. Bueno, está bien. Este, yo creo que primero habría que poner en contexto quién es el director de dónde sale esta película. Ok, me parece. Y es Kiyotaka, este, Kisaki, que es un director que originalmente hacía, pues, cine pornográfico. En los fines de los ochentos, como principios de los noventas, cuando estaba con todo este boom en Japón. De, ellos le llaman 80 videos, es decir, adult video, por las siglas en inglés, A-U-B, A-U-B. Y que se diferencia de este otro cine erótico japonés, el Pink Eiga, porque este, digamos, que es lo que para nosotros en Occidente, sí es, pues, cine porno, como tal. El otro, el Pink Eiga o Pink Ueiga, ese es un cine más bien erótico y todo, digamos, que está ahí simulado y hay censura. En cambio, en estas películas de adult video que surgieron con la llegada de, pues, el video digital a Japón y era muchísimo más sencillo hacer este tipo de producciones. Entonces, son, digamos, que dos caminos por los que se fue este tipo de cine para adultos en Japón. Entonces, el director surge de ahí y él empieza a hacer películas de sadomasoquismo, pues, bastante siniestras también. Porque eran, todas estas películas tienen como un filón que es explotado dentro de los nichos tan grandes que existen en Japón. Que el fetichismo con máscaras de gas o el bondage o los pies, en fin, ¿no? Y los japoneses lo hacen, aparte, de una manera muy particular. Entonces, él había hecho un par de videos de esta naturaleza y la compañía para que él trabajaba, el productor se le ocurre, así como la idea de hacer pura cosa atascada, de, oye, ¿por qué no hacemos un video que tenga estas ondas así, pero con cadáveres de alevejas? Así, metemos cadáveres reales y, pues, que haya ahí como escenas de sexo al lado de cadáveres reales. Y entonces se lo encargan a este cuate. De esas ideas que se le ocurre. De esas ideas que se le ocurre. Oye, pues. Díganme que ahorita estaba viendo Ciudadano Kane y de repente dije, pero, pues, claro. Algo que, bueno, estaba en el pico del boom en Japón explorar todo ese tipo de cosas, este, pues, de extremo. Eran los más posteriores a Guinea Pig. De hecho, Guinea Pig es un poquito antes, es como de fines de los ochentas. Esto ya es como principios de los noventas. Hay una que a lo mejor algunos de tus públicos conocen que se llama la muñeca de carne. Ni Kudaruma, que es de un director que se llama Tamakichi Annal. Tamakichi Anaru se escribe y así, pero se conoce como Tamakichi Annal, que es obviamente un alias, un seudónimo. De un director que se hace puras cosas para videos fetichistas. Un sello que se llamaba Aroma Publishing, que sacaba una cosa de videos bien raros. O sea, de fetiches que dices, en serio hay gente que le gusta esto, pero, pues, hay para todo. Por ejemplo, recuerdo que esa compañía sacaba videos de personas, tanto hombres como mujeres, que se ponían como pinzas en la nariz. Y era simplemente eso. Con eso, pues, obviamente mucha gente se prendía y decía, órale, no, yo quiero ver esto. Y los estilos de pinzas variaban. Entonces, nada más para que nos demos una idea en qué contexto está Japón en ese entonces para producir ese tipo de videos. Entonces, a este productor se le ocurre, pues, hay que llevarlo al siguiente nivel. Y, por qué hay cadáveres, pero, ¿dónde sacamos? ¿No? O, ¿quién se avienta a hacerlo? Entonces, se lo encarga este director. Y él dice, pues, voy a investigar, porque, obvio, esto en Japón no se podría hacer. Entonces, él entra en contacto en Tailandia y se da cuenta que en Tailandia hay toda una cultura muy similar, como la de aquí de México, de retratar accidentes automovilísticos y muertes violentas de criminales en revistas estilo alarma. En Tailandia también hay una tradición muy rica, si podemos decirlo así, en cuanto a eso. Pero también es muy curioso, porque también hay mucha censura en Tailandia y en otros ámbitos, pero esas revistas están, pues, permitidas. Y, aparte, vale ganar un abrazo a la familia de Enrique Metinides, que acaba de fallecer hace muy poquitos días, ¿no? Hay mucho nexo entre este director y Metinides, de hecho. No sé si lo llegó a conocer, porque la historia va de que este cuate va, y, pues, se da cuenta que ahí hay, pues, una gran cantidad de... cultura de la muerte y que no le es tan difícil, pues, como conseguir así algún cadáver. Pero al final el video ya no se terminó produciendo. Y, pues, al final este director empezó a hacer como una especie de, pues, como de documentales acerca de todo lo que experimentó ahí en Tailandia. Entonces, otra productora le dijo, pues, va, ¿no? Este, hay una compilación de todo eso que se llama, este, Junk, si mal no lo acuerdas, Junk Files, este, los cortos, y que, pues, trae escenas filmadas en Tailandia, en Rusia, en Colombia y en México. Nada más, nada más, hasta todos esos lados viajó. Y él, estando en Colombia, encuentra un periodista de Nota Roja. Haz de cuenta, el Metinides de Colombia. Se me fue el nombre ahorita. Y este periodista de Nota Roja, incluso, bueno, fue desaparecido por el gobierno colombiano. Y, bueno, hubo, pues, también como mucha indignación por esto. Pero él, bueno, lo conoce y él es el que le dice, oye, pues, ya que estás filmando estas cosas que te gustan, ¿por qué no conoces a un amigo mío que se llama Froilán? Entonces, se lo lleva a conocer y es Froilán Orozco, ¿no? Un tipo que se dedica a embalsamar a gente, ¿no? Ahorita ya lo abundarán ustedes, para no yo acaparar, pero simplemente para contextualizar, él, con esos contactos que empieza a tener con la grabación y filmación de muertes, se empieza también a interesar en la fotografía fija, sobre todo. Y, entonces, él empieza a tomar también fotos y video inspirado, pues, de lo que había visto también en Tailandia. Y, muy al estilo de lo de Metinides, él empieza a sacar estas fotos, igual, así como de accidentes, de muertos, que va encontrando en estos viajes. Y hace, incluso, varios libros que se encuentran mucho más fácil en Francia. Y, en Japón, también ha hecho exposiciones, así como se hizo aquí en México también una muestra de la obra fotográfica de Enrique Mitinides, ahí en el Fotomuseo, en el Torio de Cuatro Caminos. Y en el Centro de la Imagen, ¿no? En el Centro de la Imagen. Yo la primera vez que se edito... En el Centro de la Uso de Sor Juana también. O sea, se han hecho muestras... Yo fui a una edición de un libro ahí en el Centro de la Imagen, hace 20 años, y te regalaban el libro, nomás por ir, me acuerdo perfecto. Entonces... Yo vendí el mío que lo tengo. No, bueno, ahorita ese libro es un objeto de culto, ¿no? Sí, caray. Nomás yo vendí el mío. Y lo editaba el gobierno de la Ciudad de México. Sí, sí. Y de esa misma suerte, pues, este director empezó a hacer libros y muestras fotográficas de su arte. Entonces, se empezó, digamos que a separar un poquito de lo que es el cine. Y se interesó más, ¿no? Y él también, al descubrir como todo este submundo de videos de muertes reales, lo que se le conoce como Mondo, los Traces of Red, etcétera, etcétera, que aquí en México se editaron como Trauma, de manera legal, oficial. Trauma 1, 2, 3. Trauma 1, 2, 3. Sí, porque se conseguían los DVDs, o sea, no... VHS, se empezaron a salir VHS. VHS, después en DVD, de manera legal. Legal, legal. Entonces, esos los editó Cimetre también aquí. Y dentro de... ¿En los editó Cima? ¿Eh? ¿Cima los editó? Sí, sí, de manera legal. Hace como Prime sacó Orozco, Orozco sacó los de Trauma. Y en ese mundillo que se empezó a empapar, este director japonés, que ya dejó de hacer películas, y se interesó más en esto, en este terreno, de fotografiar a la muerte y de ponderar acerca de nuestra condición de estar vivos y de qué es lo que nos pasa a nosotros después de la muerte. Porque al ver su obra, uno le queda claro que hay vida después de la muerte, pero no como nos lo imaginamos. Es decir, cómo se disponen los cadáveres. La vida era el cadáver después de que ha llegado a la morgue. Y creo que esa es la primera sensación que yo pondero y que se me hace muy valiosa, muy importante, que es enfrentarnos a eso que desconocíamos y que creo que nos da tanto miedo que siquiera preguntarnos qué pasaba dentro de las horas en que morimos a que aparecemos en nuestro cajoncito. O sea, la verdad es que yo me cuestionaba por qué nunca me lo pregunté, por qué nunca me interesó, por qué hasta ahorita Orozco me vino a decir qué chingados es lo que pasa y descubro todos estos procesos que aún no lo dejan boquiabierto. Ahora, tú tienes una anécdota porque el director vino aquí a México. Sí, él viene de visita y viene a la redacción de la revista Alarma con Miguel Ángel, Miguel Ángel Rodríguez, que en paz descanse, que era el director de Alarma ya en los últimos años. Y me cuenta Miguel Ángel que lo llevó a un recorrido por Tepito y precisamente en los puestos de los bucaneros ahí en Tepito, pues se encuentran el documental de Orozco y él se admiró mucho, nada más por el costo, que yo creo que costaba como 15 pesos en ese entonces. No, es mucho, caro, estaba caro. Se sorprendió mucho de encontrar una película que él decía que ni siquiera estaba bien editada en su país y que ya estaba aquí sin mayor problema. Pero fíjate que yo rescataría lo que tú mencionaste al principio de este documental, valga la redundancia, como un documento que tiene que ver con tres situaciones, diría yo. La primera es la precarización de la muerte en América Latina. Ok. La segunda es la violencia, la violencia cotidiana en un país como Colombia, pero como también muy bien dice Jorge, se puede replicar en los países en vías de desarrollo, como México, por ejemplo. Por eso la intención del director de venir a México a conocer cómo se trabaja aquí con la muerte, además con esta supuesta cultura que tenemos de la muerte en el país. Y la tercera, que es algo en lo que ahora que comentaba Jorge creo que coincide mucho el director con el trabajo de alguien como Enrique Metinides, que es no solamente retratar la muerte o la acción violenta, sino aquellas personas que son testigos de la misma. Hay muchas tomas en el documental de Orozco en donde la cámara voltea a ver a la gente que está cerca de los cadáveres. Hay una que a mí me llama mucho la atención, que es cuando hay una señora que va con una niña, una niña muy pequeña, la lleva de la mano, y la señora se queda ahí viendo y la niña la jala de que ya no quiere estar aquí, hasta hay una voz que se escucha en este mal audio que tiene el documental, diciéndole, pues llévese a la niña, pues le está dando miedo. Pero esta parte de no solamente retratar al cadáver, sino retratar a los testigos de esa muerte, tal vez no los testigos de la acción violenta de qué fue lo que sucedió, porque qué le causó la muerte a ese cadáver, pero sí los testigos que ya están atraídos por la muerte misma, por el cadáver mismo, y no tanto por la cuestión de la violencia. Eso me parece que también es muy interesante dentro del documental, pero resaltando el primero de los puntos, que es la precarización de la muerte, cuando uno ve las instalaciones en las que Orozco hace los embalsamientos, o los materiales que utiliza, a los que hemos tenido oportunidad de ver otros embalsamadores, pues vemos que... Aquí Orozco casi se nos desmaya cuando vio que le rellenaban el cráneo con... Con periódico. Con periódico. Sí, eso es algo que yo también no había visto, estoy convencido de que en México no sucede eso, o por lo menos los que yo he podido conocer, pues como una especie de estopa que le metían a él, o por lo menos en la parte del cráneo, cuando lo hacían, una fuente de estopa, sí. Ya ves, tranquilos, Rory, no te van a meter al periódico... Es que decían Rory, que si le... El basta. Si le metían una revista que no le gustara o algo así. Seguramente va a ser el gráfico, a lo mejor hasta nos van a rellenar con nuestras fotos de nuestra propia muerte. Que te toque la página 3, ay Rory, para que traigas en tu pensamiento acá. O un postre del Pachuca ahí. Ándale, que ganó el Pachuca y que te metan esa nota ahí en la... Ahí mándalos, para cuando te mueras, te juro que te rellenamos tu cabecita con periódico de Víctor del Pachuca y tus tripitas, yo creo que... ¿Qué quieres? Un cojín... Sin alburro, o sea... Caray, eh. Eso ya es Aftermath, ¿no? No sé. Bueno, a ver, interrumpíme. Pero sí, o sea, me parece que es un madrazo de realidad. No solamente el hecho de, mira, esto es lo que pasa con tu cuerpo una vez que estás muerto, sino las condiciones en que viven otras personas. A lo mejor nosotros como mexicanos, obviamente, si vemos muchísima pobreza y nos impacta, pero seguro esto en un país primeromundista han de decir, ¡qué chingados! Les ha de impresionar lo mismo, la situación en donde se desarrolla todo, así como la acción misma del embalsamamiento. Y también te pone de frente al cuerpo como un objeto, ¿no?, me parece. O sea, ya el cuerpo sin vida, pues, se convierte desde mi perspectiva solamente en materia. Sí ya está como la parte romántica, la parte religiosa, del respeto al cuerpo, ¿no?, de la veneración del cadáver, etcétera, etcétera. Pero en el documental te das cuenta de que el cuerpo es tratado como un mero objeto, ¿no? Un objeto que incluso va a servir de, pues, de exhibición. Como si estuvieras trabajando, no sé, una pieza en madera, ¿no?, y que nada más estás transformando ahí la materia. En realidad estás trabajando con un cuerpo ya obvio, inerte, un cadáver que solamente es materia. Y que lo que estás haciendo es tratar de embellecerlo, tratar de darle un poquito, no sé si la palabra correcta es dignificar al cuerpo, dignificar al cadáver, y es lo que hace Orozco. Pero aparte es muy interesante porque Orozco, no sé si calificarlo de artista, pero seguro un artesano sí es. Y su materia prima es los cadáveres. O sea, él hace su trabajo y trata de embellecer o de manifestarse sobre un cadáver. O sea, el hecho, no solamente por el hecho de que pinten las caras para maquillarlas, sino por arreglarlas y darles una presentación. O sea, tiene hasta cierto elemento, pues, artesanal. Porque una de las cosas que son más fuertes al momento de la muerte para los familiares es observar al cuerpo de su familiar y ver en lo que se ha convertido, digamos, ¿no? Porque ya no es lo que ellos recordaban de su familiar. Entonces, el trabajo de los embalsamadores es tratar de mantener este recuerdo de cómo era el familiar en vida ante los ojos de sus familiares, que la verdad es que son, a mí me tocó ver en algunas ocasiones, son shocks muy fuertes, ¿no? De cómo recuerdas tu familiar y cómo lo estás viendo ya el cuerpo sin vida o incluso el cuerpo fragmentado. Y aparte conozco, o sea, si eran modificaciones muy fuertes porque, o sea, habían accidentado o les habían disparado, etc. O sea, no era como de, tuvo un paro cardíaco, entonces no hay mucho que hacer. O sea, darle un poco más de dignidad, me acuerdo de uno que le cosen la, pues, la cara para que no se vea hecho pedazos como originalmente, originalmente lo entregaron. Y eso puede ser hasta poético por el hecho de que lo que está haciendo Orozco es mentirte para que tu recuerdo no se vea dañado. Eso tiene cierto aire poético. Pues sí, esa dignificación del cadáver y creo que también otro ángulo que tiene el documental y en el que el propio director trataba de despegarse de, pues, de este tipo de chocumentales que hay montones desde que aparece Faces of Death, Las caras de la muerte, a fines de la década de los 70s, que pues era un filme claramente trucado, aunque en su momento la mayoría de la gente que lo vio, pues, se lo creyó, pero conforme la tecnología de captura de imágenes se fue sofisticando, es decir, las cámaras de video se fueron haciendo más, no solamente portables, sino también de una adquisición mucho más fácil, más baratas, que estaban al alcance del público, bueno, pues ya muchos podían estar grabando y salía todo este pietaje, que se recuperaba en noticieros, en fin, entonces salieron en la década de los 80s. ¿Qué es Faces of Death? ¿Qué mundo? ¿Qué mundo que hay? No, porque en realidad, bueno, el nombre de mundo sí viene de este chocumental, de Perro Mundo, pero en realidad el Perro Mundo no te presentaban casos truculentos de muertes. No recuerdo si fue en el primero de Perro Mundo, o en el segundo, en donde capturan a un, bueno, capturan la imagen de un monje que se prenden llamas como protesta, ¿no? Y eso sí era, pues, para la época de los 60, es algo muy fuerte, porque estás viendo una muerte en vivo, sin censura. Y si no me recuerdo también los rituales mexicanos de Día de Muertos también se veían en el mundo, ¿no? Sí, en el 2, en el 2 de Perro Mundo vienen a ver lo que es, pues, el Día de Muertos, ¿no? Siempre ha resultado algo muy exótico, los alfeñiques, sobre todo esta tradición de comerse como al fallecido en forma de dulce, que ahora ya casi tampoco se realiza en México esa tradición de esos alfeñiques, y eso lo capturan ahí. Pero en realidad no es algo como tan fuerte, pero dio pie a que esto empezara a surgir más en películas, pues, claramente con la intención de explotar esas imágenes, ¿sabes? Eso es lo que se empezó a llamar Mundo, porque... Que, corríjeme si me equivoco, pero en ese entonces Mundo sí fue una película que llamó muchísimo la atención, generó mucho dinero en taquillo, y no estoy seguro, pero ganó el Oscar, ¿no? A mejor, este, música, no me acuerdo si es música original o a mejor canción, estoy casi seguro que fue... No sé si ganó, pero estuvo... Bueno, la canción se hizo famosísima, que es, si mal no recuerdo, de Rizortolani, él compuso, que, bueno, Rizortolani compuso un montón de películas para películas italianas de género, desde sexy comedias hasta películas de caníbales, y él compuso toda la música de Mundo Cane, y la canción titular, que se le llamó más, More, esa, o conocida en su momento en México como la Melodía de Perro Mundo, o Canción de Perro Mundo, Armando Manzanero le puso letra, y esa letra fue traducida a otros idiomas, al inglés, la cantó Frank Sinatra, este, en fin, o sea, se hizo famosísimo todo esto, y mucho... Bueno, me atrevo a decir que la gran mayoría de la gente que conoce esa pieza musical, no sabe qué viene de ese documental, así como, esto también entre paréntesis, a lo mejor desviándome un mucho, pero, este, la canción de, de Maná Maná, el Maná Maná pa' tipi tipi, que muchos lo deben de conocer por Plaza Sésamo, bueno, esa canción también es de una película italiana de Mundo, curiosamente, que se llama Svecia, Inferno e Paradiso, Suecia, este, el infierno y el país, o que es también como un look de, pues las dos caras de la moneda de estos países que uno pensaría que son avanzados, y de las costumbres shock, en aquella época, que podían sacudir a la sociedad, entonces, el género del mundo se iba por ese lado, hasta que llega a fines de los 70, este, de caras de la muerte, que dice, bueno, yo me voy a ir un paso más adelante de todo esto, que son, pues, retratos de las costumbres bárbaras para el mundo occidental, o de prácticas que, pues, resultarían aberrantes para estos países de primer mundo y civilizados, y con las caras de la muerte, pues, llega, la verdad, que el falseo de imágenes para hacerlos pasar como algo real, como un filmemondo de esta tradición italiana, en donde todo se trataba de ver a gente que muere en frente de tus ojos, que lo está captando la pantalla, un hombre que está en la silla eléctrica, otro hombre que se lo jamban los tigres... Ese fue real, pero es, como la virtud de esto, tenía algunos pocos reales, con muchos falseados, todo fue, este, truqueado, pero a raíz de que sale de eso, y de hecho esa película se estrenó en cines, e incluso llegó a México, se estrenó en cines, así con el nombre de las caras de la muerte. Y esta película, pues, dio pie a otros, ya en la era del video, en los ochentas, de claro, ¿por qué no hacemos algo similar? Pero, este, pues, ahora para el mercado del video, que estaba teniendo, pues, todo este boom en los ochentas, y en realidad era como agarrar todo ese material visual que podían tener los noticieros, y que no se censuró en su momento, y era buscar todo eso, que sí era real, pues, ¿no? Y entonces salieron estos, las, este, pues, traces of death, etcétera, etcétera, y cada vez eran más explotativos, porque siguieron el patrón de las caras de la muerte, que era comentar sobre lo que estás viendo, pero con un tono socarrón, como sobreponerse a eso, decir, ah, jaja, miren, este que se muere, y ponerles incluso hasta soundtracks irónicos, para contrastar lo que estás viendo en la pantalla, es reírse, pues, de la muerte, de cierta manera, ¿no? Pero después todo eso cambia, porque me acuerdo que los soundtracks de muchas de esas cosas eran el death metal, ¿no? Sí, claro, sí, ya, sobre todo estos de traces of death y todo, era también como para acompañar de, miren, somos, este, muy rudos, y el metal está asociado con esto, y, pues, sí, unas eran cosas verdaderamente deleznables y difíciles de ver. Yo recuerdo de traces of death, por ejemplo, no, no, no sé el contexto, de cómo a un, a un lechón, bueno, ya no era el lechón, era un cochino ya bastante grandecito, pues, cómo le echan un soplete y lo van, este, así, estando vivo, el cerdo, y, pues, así, este, lo achicharan, ahora sí, para hacerlo carnitas. Y es, aparte, el soundtrack, pues, se oye así como chilliros de marrano, ¿no? Las guitarras, entonces, sí son cosas de un muy, muy mal gusto, que, pues, no tienen como ese respeto por, ni por la vida, ni por la muerte, ¿no? Es simplemente también como para un público decir, ah, yo aguanto ver esto, ¿no? Y, como, eh, eh. Bueno, ahí te interrumpo, ¿dónde posicionamos a Orozco? Es que justo voy a, justo iba a eso, porque el director había visto todas estas películas, ya traces of death, etcétera, y él decía, es que yo no quiero hacer esto, yo no quiero, eh, ser uno más de estas películas mondo, y yo quiero que la gente que lo vea sin edite sobre, pues, la fragilidad de la vida, lo que significa estar vivos, estamos aquí, al rato vamos a estar en una plancha, cómo va a estar transformado nuestro cuerpo, etcétera, y para esto, le, eh, el primer paso que hizo fue quitar un elemento que es muy relacionado con el mundo, desde Mondo Cane, de Perro Mundo, que es la narración, esa voz en off, en donde te están comentando todo lo que sucede y te lo contextualizan, te lo van platicando, ya sea de manera seria o, como ya lo he mencionado, de manera bastante socarrona en esas últimas producciones, y entonces él simplemente lo que hace es meter la cámara y presentártelo, y la música que él pone no resulta tampoco intrusiva o resulta, pues, digamos como de mal gusto como estas piezas de metal en estos videos de copias de traces of death y disimilares, ¿no? Entonces sí, él tiene como una intención muy distinta a toda esta suerte de videos que se popularizaron fines de los ochentas, los noventas. Me queda claro, se sonoriza con salsitas, con una especie de sones, pero la calidad sigue dejando mucho que desear, o sea, me parece raro que me digas que él ya había hecho varias cosas porque, bueno, la calidad de audio es infumable. Pues, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, no es que él que fuera con el gran equipo, ¿no? O sea, para capturar eso, ahí lo dejaron, este, pues, filmar todo esto y esto se ve en sus anteriores obras. Yo entiendo las dificultades de filmación, pero, por ejemplo, luego llega un momento que le, porque Jami y yo también vimos un pedazo aquí juntos, llega un momento en que ya el audio mejora y de repente bolas, le ponen una rola encima y es así como... Lo que pasa es que, bueno, está obviamente hablado en español y nosotros lo entendemos. Decimos, a ver, aquí no se escucha bien y todo, pero en realidad él no quiere, o sea, en lo que él quiere que se escuche, pues, lo traduce. El video original trae subtítulos en japonés. Estas remasterizaciones que se han hecho, bueno, la que está en Prime, sigue teniendo los subtítulos en japonés, pero hay una que rescata a esta compañía que se llama Masacre Video, que tiene una retrospectiva de este director, viene en sus anteriores, incluso estas películas porno, hay una de ellas ahí, y, pues, están con subtítulos en inglés. Entonces, la intención ahí más de él es que tú entiendas el audio, él lo que quiere es presentarte las imágenes y lo que quiera que entiendas, lo subtitula. Esa era, porque las propias limitaciones que él tiene con la camarita y de estarse moviendo, él nos platicaba que cuando le era este Froylan Orozco chance de estar grabando, pues, al principio, como en todo el documental es como muy incómodo, que te estén siguiendo y estar haciendo tu chamba, te sientes raro, extraño, y acostumbrarse a eso, pues, toma un tiempo. Aparte, no es un documental que se hiciera de jalón, sino que él estuvo yendo y viniendo de Japón a Colombia varias veces, trabó amistad con él, y al final, a mí me parece que también la película termina siendo, pues, como un tratado de la vida del propio Orozco, más de los cuerpos que él está embalsamando, porque también logra estar en el momento de la muerte de Orozco, y eso le da también como otro extra y otro añadido. Entonces, me parece, también viendo las otras obras del director, que lo que busca simplemente es retratar esto, claro, también de manera, pues, quizá muy incipiente, muy amateur, pero dadas las condiciones en las que está, él es el único, no es que tenga un equipo grande alrededor, como en otros casos, o como en los otros mondos, que su objetivo, pues, más bien es periodístico, y que de accidente, pues, graban una muerte. No, sí entiendo, pero creo que está siendo muy, muy, muy benevolente, o sea, entiendo que las circunstancias no eran favorables, entiendo que a lo mejor no había mucho dinero, pero llega un momento en que tenemos que aceptar que no es el gran documentario, incluso narrativamente, de repente, este, se siente como, cortometraje de chavo que quiere entrar a estudiar al cuenco en algún momento, o sea, porque, de repente, mete cosas como, ralentis, como, o sea, Sí, él hace como querer darle ese prestigio, este, para decir, mire, no quiero separarme de eso, no le sale, este, del todo, porque, pues, no tiene como esa soltura, ese bagaje cinematográfico, pues, él viene de otro campo, en donde es, pues, el video, lo agarras así, Pero insisto, el valor no es cinematográfico, va, va mucho más allá, es, es... Sí, es que a lo mejor es, podríamos encontrar aquí, o tratar de, de identificar la diferencia entre documental y documento, ¿no? A lo mejor documental, con una narrativa mucho más estructurada, con una investigación detrás, y me parece que, el Norosco es más bien el documento, del aquí y el ahora, ¿no? También comprender un poco que estamos hablando de algo que es de los 90, en una Colombia que estaba atormentada, tanto por la guerrilla, como por el narcotráfico todavía, Entonces, a lo mejor, que un extranjero venga a, a filmar, aunque sea en condiciones muy, muy complicadas, pues, no iba a ser bien visto para, pues, para la delincuencia en, en Colombia, además, pues, se enteran de todo lo que pasa siempre en los, en los territorios, entonces, yo creo que aquí habría que darle, eh, el acento a Orozco como un documento de la violencia en América Latina de los, de los 90, y que además, temporalmente, se, eh, podría sumar a lo que estaban tratando de experimentar otros grupos artísticos, por ejemplo, en México, que también trabajaban con los conceptos de la violencia, con los conceptos del cuerpo, del cadáver, como el grupo CEMEFO, ¿no? que coinciden, digamos, temporalmente, coinciden más o menos en la cuestión de la, eh, de la temática, y yo resaltaría la parte de, de que Orozco es un documento obligado para todos aquellos que, eh, en algún momento quisieran acercarse a la parte de la medicina forense, o a la parte de la criminalística, ¿no? De la criminología no tanto porque tiene otras consideraciones, pero sí de la criminalística, que es la que en realidad va a ir a ver en qué condiciones queda el cadáver, cuáles fueron las armas que se utilizaron, si explotaron el cráneo, ¿no? Entonces sí me parece que más bien como un documento funciona, ¿no? Más bien, más que como un documental muy estructurado con el lenguaje cinematográfico. Me gustaría que ahondáramos en dos cosas. Uno, porque los cinéfilos que nos curtimos durante los noventas, inicios de los dos miles, en determinado momento siempre terminábamos dirigidos a este cine. Había una necesidad de ver qué era lo otro, el underground, lo extremo, este, el other side de lo cinematográfico, y casi siempre era terminar aquí y decir, órale güey, órale, no le saques, tienes que ver, este, o Guinea Pig, o el cine de George Burguerite, o esto y esto y esto. me saca mucho de onda porque personas que estamos en nuestros cuarentas, de chavos, en algún momento tuvimos que enfrentarnos a ese cine casi de manera obligada, que creo que no es algo que suceda hoy, por ejemplo. Yo creo que ahí hay también un elemento muy propio de cuando somos jóvenes de ver justo lo que acabas de decir, ¿no? Lo prohibido, lo que realmente es algo que no es tan común de ver, pero también hay que hacer un señalamiento en esto que una cosa son estas películas, sí pueden ser muy truculentas, pero al final de cuentas todo es trucado, todo es ficción, o lo que mencionabas de Burguerite y todo el ultrabor, de la onda alemana de los noventas, o Guinea Pig, al final de cuentas Guinea Pig también es todo trucado, nada de eso es real. En cambio estas películas, estos documentales, chocumentales, Mondo, en realidad esto sí es real, esto sí es otra cosa, pero aquí yo creo que también los contextos nacionales, los ubican de diferentes maneras de cómo puede ser recibido. Como hemos mencionado, pues en México hay toda una tradición de esto a través de la prensa gráfica, de la nota roja, y la manera entonces a la que nos aproximamos a esto resulta muy distinto. Ya el cine incluso, ahora me viene a la mente este corto famosísimo del cineasta experimental Stan Brakash, del arte de ver con los ojos propios, de Art of Seeing with Own Eyes, que si uno de todos modos hace pues esta investigación de dónde viene la palabra autopsia, o qué significa autopsia, al final de cuentas es eso, ver desde dentro, ver con los ojos propios, y esto es lo que hace Stan Brakash en este corto de cuarenta y tantos minutos, sin audio, en donde él se mete a una morgue, y filma pues todo este proceso, y él ahí está interesado también en una onda tanto de fondo y de forma, ahí sí hay como mucha cuestión estética de querer ver incluso a el cadáver como un lienzo, pero también el destino que sufre el cuerpo, pues una vez que deja de tener esos soplos de vida, ahí nos cuestiona esto porque viene dentro de una trilogía acerca de las instituciones, que es Stan Brakash, la policía, en este caso, bueno, pues ya acerca de las morgues, los hospitales, en fin, entonces, en su momento, que aparte era muy, pues, raro de ver esto en pantalla, en la época que lo filmó Stan Brakash, pues resultó ser para muchos una de las películas más incómodas de la historia del cine, se decía por ahí que también eran los cuarenta minutos más insoportables de ver, porque aparte no hay audio, no hay música, es enfrentarte a tus propios pensamientos de estar viendo estos cadáveres que están siendo preparados para la autopsia, y lo otro, pues va más bien es como, a lo mejor también es rito de pasaje de muchos adolescentes, de querer ver esto, a ver hasta dónde soportas, no, mira el gorro y todo, pero a final de cuentas tenemos como esa protección, ¿no? Pero no crees, ¿no crees que ahorita ya no existe esa búsqueda por, por lo extremo? Porque también la sociedad en la que vivimos ya es, es extrema, o sea, todo esto ahora se ha amplificado, y lo vemos, en la violencia del narco, en los feminicidios, las desapariciones, ¿quién va a querer ver más de estas cosas cuando la realidad está tan llena? En los 90 está habiendo mucha violencia y el clima era parecido. Pero lo que yo creo es que tiene que ver mucho con la clandestinidad de lo que se podía ver, porque si tú recuerdas hace algunos años cuando estaban los blogs como muy de moda, y surge el blog del marco, ¿no? Era como todavía algo medio clandestino, que sí estaba al alcance, pero era como medio clandestino, y ahora me parece que casi nada es clandestino, ¿no? Todo está al alcance de la mano, como decíamos, en algún momento todo está en la bolsa de tu pantalón, cuando sacas el celular puedes ver cualquier cosa, y me gustaría comentar algo de lo que dice Jorge de este corto que yo confieso que desconozco, pero que de todas formas me imagino que entrar con una cámara a un anfiteatro de un hospital para ver cadáveres que murieron de alguna enfermedad o de vejez, debe ser muy diferente a entrar a ver cadáveres que murieron por cuestiones violentas, o sea, todavía la muerte, todavía los cuerpos tienen estos diferentes niveles, de en qué se están convirtiendo, un cuerpo que haya fallecido de vejez está a años luz de distancia de, bueno, ya sé que es un problema, está a años luz de un cuerpo que te llega porque alguien le dio un escopetazo en la cara, ¿no? Que es como sucede en Orozco, entonces sí pienso que todavía puede ser una cuestión que va muy de la mano, pero que todavía Orozco en el Balsamador está a un nivel más abajo por la cuestión de la violencia. Bueno, ahora, a mí me gustaría terminar con una pregunta, ¿cuál es la importancia o la lectura o lo que podemos decir de que una película como Orozco, que yo en particular puedo decir, he visto varias películas de todo este cine que mencionas, si no a lo mejor todas, y creo que Orozco es la que más me ha impresionado. ¿Qué lectura le damos a que esté en un streaming como Prime Video? ¿Creen que haya sido un error? ¿Está todo finamente pensado? ¿Creen que a lo mejor los jefes no tienen ni idea de qué chingados compraron? O sea, es raro porque subirla a un streaming así significa que tiene todos los, para empezar, todos los permisos y todos los contratos habidos y por haber, o sea, no está al nivel de una película underground y pues que por lo menos tuvo que haber pasado por 5 o 7 ojos antes de aceptarla en una plataforma como esa. Pues yo creo que es en primera una necesidad de tener contenidos. Vivimos en una época tan de el capitalismo voraz y rampante, ahora con todas estas plataformas de streaming que hay, que todos están necesitadas de tener contenido, de lo que sea. A ver, venga, traemos esto. ¿Crees que incluso algo como Orozco, o sea, crees que del plano haya dicho Prime, ya me chingé a Netflix, Netflix no va a tener, no va a tener algo como esto y yo ese sector me lo voy a ganar y van a decir, qué bueno que Prime subió, subió Orozco. Es que de verdad yo, a mí me, 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 me cuesta mucho entenderlo. Bueno, lo que pasa es que también no es algo que lo publiciten de manera tan evidente en estrenos del mes, no? Que te aparezca cuando entras a Prime y digan, ay, ahora Orozco, leeme el Salvador, no, no, obviamente son veces, hay un montón de cosas, pues raras, atípicas que hay en todos los streamings, claro, quizá no al nivel de Orozco, pero que están ahí, digamos que enterradas, sin que la gente lo sepa, sin duda alguna, muchos que están viendo esto van a decir, ay, chinga, yo no sabía que esto estaba ahí, a ver, vamos a ver de qué se trata, no? Y eso pues va a redundar, o los que no tienen Prime, a lo mejor quieran contratar el servicio, en fin, al final de cuentas todo es el contenido, y obviamente, de lo que hablábamos de hace unos momentos, pues sí, me parece que tiene una cierta calidad que nos raya en lo explotativo, porque vemos esa realidad dura, fuerte de la Colombia de los 90, pero no se está riendo de ella, no está haciendo alarde, acerca de esto con otros elementos cinematográficos, que pudo haber metido en la edición, el sonido, yo creo que está a tres niveles arriba de todo este cinemondo, pero no deja de ser explotativo, es que al final de cuentas aquí también hay una línea muy tenue, porque qué es lo explotativo, qué no, porque todo documental, puede terminar rayando en lo explotativo, porque tú estás explotando la vida de alguien, el contexto de alguien, y a lo mejor esta persona no se está dando cuenta, o se da cuenta, pero ya cuando lo estás viendo dices, caray, cómo dejaron hacer esto, es algo que a mí me parece que el documental tiene esta virtud, y es un arma de dos filos, cada quien tendrá que sacar sus conclusiones, pero a mí me parece que los ejecutivos que vieron esto, dijeron, bueno, tiene la calidad suficiente, o sea, no es un traces of death, ni de estos inmondos mondos que hay por ahí, pues vamos a tenerlo, sobre todo porque también el director, a raíz de todo esto, como le señalaba, tiene un prestigio ya en Japón, como de este hombre que retrata la muerte, o sea, se convierte en una especie de metinides japonés, y que, pues se ha pulido más, esta es una obra, que realizó desde el 96 hasta el 2000, es del 2002, si mal no recuerdo, pero ha tenido más cosas, y pues sigue haciendo fotografía, y está en galerías, etcétera. Yo creo que los ejecutivos de Amazon, no creo que se les haya ido, que de repente hayan comprado un paquete de películas, y ahí venía Orozco, y digo, pues súbela también, más bien, yo creo que son muy inteligentes, y ellos están esperando, que suceda algo como lo de ahorita, que de repente, alguien la vea y diga, oigan, está esto, y está empezando, que mucha gente morbosa va a decir, ah mira, pues vamos a, vamos a, a contratarlo, como en algún momento Netflix subió, cine de ficheras, y el taxi está cachoando dos, este, a lo mejor dicen, es un pequeño target, pero, mientras siga, mientras siga abonando, pues también vemos el contenido, a ellos. Yo creo que, que estos directivos, o empresarios de los streaming, como se dice, pues no dan paso sin guarache, ¿no? deben de tener una cuestión numérica, que respalda este tipo de decisiones, no sé si la presencia del true crime, en otros, en otras plataformas, haya tenido que ver, y ellos se hayan ido al, al extremo, también para, para poder, acaparar un mercado, que yo creo que está ahí, y, y que es un mercado que consume, mucho de este tipo de... Y que bueno, te lo más es, porque es cierto, la manera en que, Netflix está, explotando el true crime, es ya demasiado obvia, no es como de, cada 15 días, ahora, los asesinatos de no sé qué, ahora, la, la, el biodocumental de tal asino serial, y ahora, ta, 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 es exageradamente obvio. Y sé de, de muy buena fuente, que, por ejemplo, hay, hay planes de hacer un documental, de una, de un personaje femenino, muy importante, de la nota roja mexicana, y que hasta, la firmaron de exclusividad, no puedo decir más, pero, ya sabemos quién es, y, ahí lo dejo, y algo chico. Pues, inexplicablemente, nadie quiere hacer, nada sobre Goyo Cardenas, está la película, nada más hay, de Pepe Will, que, que, pues es, que, es un buen trabajo de Pepe Will, pero, Goyo Cardenas da para una serie, o sea, por favor, ¿no? Carajo. Lo que pasa, bueno, es que bien lo mencionan, porque el, los crímenes reales, el crímenes reales, ya desde hace un rato, en Estados Unidos, está teniendo, un gran avance, pero empezó, aparte, este nuevo boom, en los podcasts, y a raíz de los éxitos, que han tenido un montón de podcasts, de crímenes reales, pues han saltado, a las plataformas, de streaming, bueno, al grado que en la película, el reboot, de Halloween, quien, hace que, Michael May, regrese, a las andadas, pues es un podcaster, de crímenes reales, ¿no? Que hasta le lleva la máscara, y todo eso. Saludos a los amigos, de leyendas legendarias. Hay, de hecho, también, este, pues canales dedicados, exclusivamente a eso, no, Discovery Plus, acaba de anunciar, hace algunos cuantos días, toda la programación nueva, que va a traer, y todo está basado, en crímenes reales, hay unos de, ahora sí, que crímenes del ayer, de los pantanos, yo cuando lo dije, esto es impresionante, o sea, tal cantidad, de programación, que pueden sacarle, en Estados Unidos, al género de crímenes reales, y todos son, pues, reales, pues, o sea, no hay nada, este, actuado, no son series, monógrafo, crímenes ligados a tu recuerdo, exacto, no son dramatizaciones, de casos, sino que son las investigaciones, hay uno que incluso conduce, un, un detective, y en fin, o sea, a mí, realmente, me sorprende mucho eso, y justamente, pues, Orozco, podría, bien, podría haber estado, en esta idea, de los ejecutivos, bien, lo decía, Jantos, el trucrán, ahorita, es lo que vende, tenemos esto, tiene una cierta calidad, venga, ¿no? Pero que además, dentro de la, de la cuestión de la nota roja mexicana, te encuentras, casos igual de, de increíbles, e impresionantes, que la nota roja de los, norteamericanos, la gran diferencia, es la forma de explotarla, ¿no? Exacto, por eso me sorprende, que allá, de casos, este, pues que no sean, digamos, como tan notables, allá hay hasta programación, que da para, para un canal, que está transmitiendo, diario, ¿no? Y aquí en México, como hay, lamentablemente, muchos de, de estos casos, pues, se, se limite, esto no sé si esté bien, o esté mal, porque también de cierta forma, como lo mencionaba, se puede rayar aquí ya también como la, en la explotación, de este morbo, y sobre todo por el clima social, con el que, se está viviendo hoy día, cada vez más de indignación, acerca de, pues todos estos, sucesos violentos, que cada día, los estamos, padeciendo, parece que sería también como de mal gusto, y de mucha incomodidad. En fin, la hipotenusa, diría el sabio, yo desde mi trinchada de comediantes, digo, ¿por qué hay más persecución a los comediantes, que a muchos otros contenidos? Pero, no me voy a meter en esas brancas, porque estamos hablando de cine, y nos la pasamos poca madre. Creo que Orozco, es, como muchas veces lo digo, a veces, el, la película, no es, solamente por el, el viaje narrativo, que te puede dar, a veces también es como, la experiencia social, este, o lo, lo que te, lo que te hace enfrentarte, creo que Orozco, es una experiencia fílmica, un fenómeno fílmico, muy curioso, y que para mí, era importante, que se hablara, y ahí está, porque, hace rato, que se me preguntaba, y ya está, ¿por qué quieres, hablar de ella? Este, y, básicamente, es eso, porque, sabía que se pueden sacar, cosas muy interesantes, haciendo un análisis, de, de este tipo, este, de productos, y que, a mí me sigue impresionando, este, en una plataforma, como, este, Prime Video, y ojo, que no se malentienda, genial, que este, o sea, por mí, están muy bien, nada más, cuidado, quien la pueda ver, puede haber muchas personas sensibles, y desde aquí se les dice, este, si se van a acercar a Orozco, bajo su propio riesgo, créanme, es sumamente fuerte, es sumamente fuerte, y yo estoy seguro, que, más de la mitad de la gente, que nos puede estar viendo, este, este, les puede, incomodar, o dañar, de alguna manera, entonces, por favor, este, mucha, mucha discreción, se recomienda discreción, este, les recuerdo que, se integran al grupo de Telegram, ya somos, este, casi 5 mil, ahí en el grupo de Telegram, que hablamos de cine, y cotorreamos, y nos la pasamos chido, a ver si, este, Jami y el Grajal, les entra en un ratito a cotorrear, de repente, y hablar de, este, de cine al grupo, y ahí en el grupo, luego se apoyan, para decirse, dónde poder ver las, las películas, si tienen dudas, de cuáles son las 12 películas, de las cuales se van a hablar, en esta segunda temporada, ahí está el video, donde decimos, de qué 12 se van a, de qué 12 se van a hablar, hasta ahorita, ya se subió, Cuentos Inmorales, ya se subió, El Odio, este, y, pues, quien sabe cuál será la tercera, que se subió, porque hoy se grabaron dos, ya se pueden haber dado cuenta, Cámara Bandita, muchísimas, muchísimas gracias, Jami. Gracias, un placer estar con ustedes. Y, Grajal, de verdad, ojalá luego, te descuelves también, para hablar de otras cositas. Sí, claro que sí, gracias por la invitación, es un lujo también, estar aquí con Ricardo Jami. Órale, cuídense mucho.